¡Suscríbete al canal! Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que él no lo quiere, cuéntale, dile que es a mí a quien quiere, dile, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quiere, dile, dile que es a mí a quien amas, dile. Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Luz Quintero Conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile, quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos, Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con el donde quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen en Andes ¡Rumbia! ¡Güey! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Racachincón! ¡Racachincón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Sin what a men's life! Tú eres viento salvaje Ciclón ciclo Tú eres viento salvaje Ciclón ciclo Y me puedes matar Ciclón ciclo Y me puedes matar Ciclón ciclo Eres como un huracán Ciclón ciclo Violento es como un al Ciclón ciclo Como tromba marina Ciclón ciclo Y me tienes en la ruina Ciclón ciclo Como tromba marina ¡Ey, ey! ¡Uy! ¡Racachincón! ¡Racachincón! Y me puedes matar ¡Ciclón, ciclón! Y me puedes matar ¡Ciclón, ciclón! Eres como un huracán ¡Ciclón, ciclón! Violente comunal ¡Ciclón, ciclón! Como tromba marina ¡Ciclón, ciclón! Y me tienes en la ruina ¡Ciclón, ciclón! Como tromba marina ¡Uy! ¡Racachincón! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Los sonideros! ¡Ciclón, ciclón! ¡Ciclón, ciclón! ¡Te conocí tan solo, tengo tu teléfono! Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Oye Vaya con ese bajo Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Baila Fernando Torres Baila Fernando Torres La pena viene en Iván, quiero penas contigo Para mi vida compacto Para mi vida compacto No me voy a morir sin ti Con todo y pena te digo Recuerdo que existe el sol, el cielo nublado A mí me gusta el amor A mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy a morir sin ti Me voy a morir sin ti Para nada Es el final de una Mascarada Me voy a morir sin ti Me voy a morir sin ti Para nada Es el final de una Mascarada ¡Vaya con la pipita! 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 Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, nexo, indiferente Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 pero tabaco Tabaco, 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 tabaco Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco ¡Sale! Te quiero vidita vidita Te quiero Te quiero como ya nunca como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca como más nunca podré querer Te sueño Te sueño dormida dormida y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios 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 quiera que no te olvides que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides que no te olvides nunca de mí a cambio a cambio te iré queriendo te iré adorando una eternidad a cambio te iré queriendo te iré adorando una eternidad suéltala pa' que se defienda te quiero vidita vidita te quiero te quiero como ya nunca como más nunca podré querer te quiero como ya nunca como más nunca podré querer te sueño te sueño dormida dormida y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides que no te olvides nunca de mí Dios quiera que no te olvides que no te olvides nunca de mí a cambio te iré queriendo te iré adorando una eternidad a cambio te iré queriendo te iré adorando una eternidad hueva fíjale pa' allá pa' Bogotá Bájala baila en el Ibagué Dale Cajeta Como las aves ingratas te canto un nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y sus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo se irán tus recuerdos Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento A Rafa Mejía, el cucho A José Arteaga, marco ¡Dale Cajeta! Como las aves ingratas te canto un nido Hace un día de verano me abandonaste Lloré, lloré como un niño, como un cobarde Con tus besos y tus caricias fui muy dichoso Cervezas y cigarrillos serán mis amigos Las noches y sus recuerdos serán mis tormentos En esta copa que brindo disipo mis penas En el humo del cigarrillo se irán tus recuerdos Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento Tormento de día, tormento de noche No hay paz en mi alma, quejo el sufrimiento ¡Suéltalo pa' que se defienda! ¡Baila la crumbia! Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditicos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditicos embusteros El aguacalde es el lugar, solo sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Vaya con la típica, hasta las doy de la mañana Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, toditicos traicioneros Amores hay, cariños hay, toditicos embusteros El aguacalde es el lugar, que se vaya, que se vaya El aguacalde es el lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayalde es el lugar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, porque nadie se pone Miro aquí, la verdad, sin que nadie se ahoga Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Miro aquí, miro allá, porque nadie se pone ¡Cumbia! ¡Cumbia! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena, Carola Porque va en el paraíso, Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Para la feria de Kelly SUBTITULO SOLO Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy un mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy un mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Ya no te puedo olvidar Tú me has dado No sé qué Ya no te puedo olvidar Tú me has dado No sé qué Y mi compadre me dijo Que me has dado Má de Q Y mi compadre me dijo Que me has dado Má de Q De Q De Q De cualquier cosa De Q De Q De cualquier cosa De Q De cualquier cosa De cualquier cosa De Q De Q De cualquier cosa De Q De cualquier cosa De C De C De C De C De cualquier cosa Paz y Tico Paz y Tico Paz y Tico De C De cualquier cosa 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 Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Y a ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión Y a ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste? Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo Oye, mulata, donde te cojas no te doy tiempo montar en el caballo Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¿Por qué te casaste? Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Ay, ay, ay Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, dile Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen gigantes ¡Rumbia! ¡Rumbia! Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando con todo Ciclón, ciclón Llamándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón ¡Hasta la noche de la mañana! Tú eres viento salvaje Ciclón, 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 ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puede matar Ciclón, ciclón Y me puede matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como una Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Racachinco! Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violente comunal Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Uyyy! ¡Francanchinco! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Los sonideros! ¡Ciclón, ciclón! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Ciclón, ciclón, ciclón! ¡Ciclón, ciclón, ciclón! Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Oye Vaya con ese bajo Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Baila Fernando Torres ¡Rumbia! ¡Rumbia! Las penas vienen y van ¡Rumbia! Quiero penas contigo Para mi vida compacto No me voy a morir Sin ti Con todo y penas te digo Recuerdo que existe el sol Como este cielo nublado A mí me voy a morir A mí me gusta el amor A mí me gusta el calor Y no No salen solo a tu lado No salen solo a tu lado No salen solo a tu corazón Baila Fernando Torres ¡Huele con la pipita! ¡Huele con la pipita! A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada ¡Huele con la pipita! 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 ¡Huele con la pipita!